Música Chicos, es un gusto para mí volver a compartir con ustedes una clase más. Sean todos bienvenidos. Hoy estaremos en el curso de Desarrollo del Lenguaje. Iniciamos con conocer este sonido. E Es así como iniciaremos en conocer la vocal E. ¿Qué tenemos acá? Un elefante. El cual nos va a indicar nuestra vocal E. Acá tenemos la E mayúscula. Y la E minúscula. También iniciaremos con la E mayúscula. Veremos en este momento el tras. Prácticamente iniciamos con la flecha número 1 que nos indica la línea vertical. Luego, desde arriba iniciamos con la flecha 2. Una línea horizontal. Flecha 3 que nos indica en medio. Una línea horizontal también. Mediana. Y por último, en la flecha 4 con otra línea horizontal. Es así como completamos la vocal E. Ahora la minúscula la veremos de esta manera. Iniciamos con donde dice ahí 1. Damos un giro en el numeral 2. Siguiendo la flecha. Poco a poquito realizamos el trazo. Para llegar a la flecha final. Recordando siempre que el tamaño debe ser acorde al trazo que quiero realizar. Así que hay que realizarlo de una manera adecuada. Es así como vemos el trazo de la letra E minúscula. Ahora veremos algunas figuras con inicial E. Tenemos un elote. Se escribe de esta manera y conoceremos la E minúscula. Tenemos acá una E minúscula como al final también. Tenemos otra E. Tenemos una escoba. Se escribe de esta manera. Inicia con la vocal E. Tenemos también una estrella. Inicia con E. También tenemos acá en medio otra E. Es así como conocemos unas figuras con inicial E minúscula. Ahora bien, la utilización de la E mayúscula recordemos que es a través de cuando nosotros escribimos un nombre propio. Acá tenemos una fotografía de una niña llamada Eberilda. Inicia con E mayúscula. Y luego podemos utilizar la E minúscula normal. También tenemos un niño. El niño se llama Edgar. Inicia con E mayúscula. Es así como nosotros utilizamos la vocal E mayúscula. Ahora vamos con un repaso. Acá tenemos las vocales. ¿Cómo se llama esta vocal? A. Exacto. Tenemos acá E. Estas son las cinco vocales. Ahora bien, tenemos una actividad. Acá apareció nuestra vocal I mayúscula. O mayúscula, U mayúscula, A mayúscula, A mayúscula y la vocal E mayúscula. Aparecerán también las minúsculas. U, I, E, O, A. Lo que vamos a realizar en este momento es colocar las vocales mayúsculas según la vocal minúscula. Tenemos que buscarlas y poderlas trazar con una flecha. Esto lo voy a realizar yo acá. También en la hoja de trabajo va a aparecer esta actividad. Aquí aparece la I mayúscula con la I minúscula. Ahora vamos a buscar la O. ¿Dónde aparece la O? Por esta parte. Aquí tenemos la O. Entonces la trazamos con una flecha. Ahora la U con otra flecha con U minúscula. La A mayúscula con la A minúscula. Aquí aparece. Y por último la E mayúscula con E minúscula. Bueno, es así como conocimos la vocal E y sobre todo hacer el repaso de las cinco vocales. Bendiciones a todos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!